La vida de Fernando el Católico, crónica de su reinado, se ha presentado en Cartagena. Se trata de un ejemplar obra de Fernando Martínez y su presentación formaba parte de una de las actividades que se organizan en el Centro Cultural Ramón Alonso Luce. Es la biografía de uno de los reyes más importantes de la historia de España, una crónica que refleja de forma cronológica los avatares de este hombre ligado a Isabel la Católica, política y personalmente. Un resumen de su vida que no ha necesitado de la imaginación. El propio autor de la obra indica que la vida de Fernando el Católico está repleta de anécdotas y sucesos que no necesitan de la ficción. Fernando Martínez, periodista con una amplia trayectoria literaria, eligió ayer el Centro Cultural Ramón Alonso Luce para presentar su nuevo libro. Está ilustrado con múltiples fotografías, genealogías y mapas para conducir al lector por la vida de Fernando el Católico, un revelador viaje histórico en forma de letras que nos muestra la dimensión de la figura de un monarca al que la leyenda lo sitúa a la sombra de su esposa Isabel. Yo creo que no se podría decir que uno o cualquiera de ellos estuvo a la sombra del otro. Evidentemente eran dos personalidades muy fuertes que políticamente se entendieron muy bien además. Lo que pasa es que luego, como ya sabéis, Isabel la Católica murió mucho antes que Fernando y a él le tocó desarrollar una etapa de gobernante en solitario. Un retrato libre de leyendas que hace especial hincapié en la última etapa de la vida del protagonista, una fase dramática donde Fernando el Católico es expulsado de Castilla por su yerno Felipe el Hermoso y retirado en soledad en Aragón. Y se ve solo, aislado, después de haber tenido tanto poder. Yo creo que eso es un suceso o es un hecho en la vida de Fernando muy dramático y además que marca luego muchas cosas porque eso es lo que le motiva básicamente al matrimonio con Germana de Foas, que estuvo a punto de destruir la obra que había construido durante tantos años antes con Isabel la Católica. La nueva edición de Leer, Pensar e Imaginar del LUCI ha diseñado una programación que apuesta por la diversidad cultural y en la que no podía faltar la historia de España con el rey Fernando el Católico.